Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también en mi mente de un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen pa' mi, eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen pa' mi, eres bella Bella es interior, de eso se trata el amor, no existe la perfección Y si lo es, pues eres tú, baby Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Parece que me he pasado un poco con el iluminador, este del Mercadona Me he dado ahí con ansia viva con la brocha, que me he puesto este Y como me pongo por la zona T, me he puesto así buena cosa, no sé, en fin Me he dado una chapa y pintura porque mi cara lo necesitaba En fin, os traigo las dos novedades que he visto hoy por Mercadona Así que no había visto antes nuevas, las he visto hoy por primera vez Os las voy a compartir y os voy a dejar también la compra hoy porque he cogido Ahora os contaré que no estoy mejor que ayer, ¿vale? Eso no es ninguna novedad Ojalá, ojalá, espero, de la garganta parece que un poquito mejor Pero todo esto, en fin, ahora os cuento Poco a poco, las cosas de palacio pues van despacio En fin, pues eso, que os traigo las dos novedades de hoy Y también os voy a compartir la compra, que he cogido cositas para hacer una receta Que voy a ayer tarde, que es de chuparse los dedos y súper sencilla Para ver si os animáis y la hacéis Yo si me sale bien, ya os he dicho en el clip de después Os la voy a compartir en comunidad la foto de la receta Ya veremos lo que le sale a la estrella No prometo nada En fin, vamos con el vídeo y dentro vídeo Bueno, pues estoy haciendo la intro Y me estoy oyendo el pecho ahí como otra vez las petacetas Me he puesto el labial este del cover face número 13 Pero la verdad que estoy acostumbrada a la cobertura del romantic este de los mateín Que es un color parecido Y este se ha quedado un poco corto Voy a dar una segunda pasada Espero que no me haga efecto pelotillístico Ni pastoso Espero, espero Es muy bonito el color Es el 13 de los color fix, ¿vale? El que me he puesto Diréis, ¿qué chaqueta llevas estrella? Me he dejado la camisetilla abajo Porque como estoy como estoy del pecho He pasado una noche Que hasta el pobre Roberto Padre Si le digo Roberto Padre Porque sabéis que está Roberto Hijo y Roberto Padre Se ha levantado y me ha dicho ¿Quieres mi ventolín? Que él como es alérgico de toda la vida Se pone ventolín Y le digo Pobrecico Dice Me ha visto tan mal Dice que se ha levantado y me ha dado tu ventolín Digo No, porque ya me he puesto mi spray Que me ha mandado en el médico Digo No me voy a poner ahora otra cosa más Pero he pasado otra vez la noche muy mal con el pecho De verdad Fatal, fatal Y la tos Y ya para rematar Que ayer nos lo conté Ayer os dije Estoy como la retaguardia, ¿verdad? Ya os lo he dicho En el clip que os he grabado después de lo de la compra Digo Ayer me encontraba como la retaguardia Dicho finamente Pero hoy ya que vamos a profundizar más Hoy ya me encuentro en plan Empieza por O Y acaba por J Yo sabéis que esa palabra no la veo rara A mí lo del tema Empieza por A y acaba por No No me gusta Yo siempre he usado Empieza por O y acaba por J Pues así me encuentro hoy ¿Vale? Así me encuentro hoy Dicho en mi vocabulario Pero bueno Espero encontrarme mejor Intento estar lo mejor que puedo de ánimos Y sobre todo Tener sentido del humor Porque si no estamos perdidas Y eso que ayer nos conté Que me ha salido una herida nueva en la pierna Que ya baja para abajo Y cuando me siento a hacer pipi Todo es que veo las estrellas y el firmamento Hasta que eso se me cierre Me duele muchísimo Estoy deseando volver al dermatólogo Y decirle Oye ¿Qué hacemos con mi vida? Digo Porque tampoco es que me encuentre Mucho mejor con todo lo que me estoy tomando ¿Vale? Entonces a ver Pues eso Que la herida de la pierna La verdad que está siendo molesta Pues mirad Esta chaquetilla ha sido una tramposa Y no la he enseñado Es que es monísima Es de vedete Mirad Mirad Suelta plumaje y todo Mirad Mirad Uy madre mía Con la alergia que tienes Y el resfriado estrella Es del Sein Lo que pasa es que es cortica Mirad Pero es monísima Uy Los pechotes Es preciosa Es suavita A ver si hoy tengo tiempo Y os pongo el enlace Que me la habéis dicho alguna De esta que llevaba ayer Que esta es que abriga un poquito más Pero por cambiar hoy me he puesto otra Esta que llevaba ayer Es pinetística Y os pongo el enlace Y de esta nueva también Que es que a mí esta me enamoró El rollo de las mangas Con plumaje Con pomponcito Entonces eso Os voy a compartir Las dos novedades Que he visto hoy Nuevas No me quiero dejar nada Por deciros Y en lo de la compra Estad muy atentas Que hay Ingredientes Para hacer una receta Que quiero hacer hoy Que me ha gustado Vale Me ha gustado Y os la quiero Compartir los ingredientes Y el vídeo De la receta Lo dejaré abajo En comentarios Jolín Como estas hoy En La cajita de información Pues eso Os voy a compartir Las dos novedades Que he visto hoy Que han sido este pan nuevo Que yo esto no lo había visto De redondo de cristal 100% natural Y la verdad Que llevaba idea De pillar hamburguesas Y no la se pilla Pero bueno Mañana será otro día Como hoy ya la cena La tengo clara Y pone que es ideal Para tostar en tostadora Pone aquí Este es nuevo Yo lo he visto hoy nuevo La primera vez Redondo cristal 100% natural Estos panecillos Pues para hacer un burger O un Pues eso Tienen muy buena pinta Harina de trigo Agua Masa madre Trigo 3,5 Harina de trigo Fermentada Levadura Aceite de oliva virgen Sal Masa madre inactiva Harina de trigo Fermentada Harina de trigo No le veo nada malo No soy ingredientística De alimentación Pero Lo he visto bien Este que sepáis Que lo tenéis nuevo Yo supongo que Si no lo tenéis ya hoy Os irá llegando Pero yo creo que si Aquí lo he visto hoy Vale Y luego he visto nuevas En la sección De yogures anones Que se añade A la sección De De gelatinas Este sabor tan rico De aquí Más proteínas Que esto Lo de proteínas Que llevará Esna y menos Lo único bueno Que suele tener esto Es que suele tener No tiene azúcar Tiene edulcorante Vale En ese sentido Pero vamos Yo no suelo pillar Estas gelatinas Alguna vez que me da el puntazo Las de frutos rojos Alguna vez la he cogido Pero vamos Que yo sabéis Que no soy de abusar Con el edulcorante Porque a mi Es que me sienta fatal Fatal Mirad que me gusta poco El azúcar Pero si ya Me gusta Que está muy bueno Los dulces Los pasteles A quien no le gusta Le amarga un trozo Tarta o un pastel Pero que no me gusta Porque como me estoy cuidando Por el tema De lo que ya sabéis Que tengo en la piel Pues intento no tomar Mucha azúcar Ni nada Tiene 0% azúcar Y 40 calorías Supongo que serán 40 calorías Por la unidad De gelatina Son naranjicas Estas las tendréis Ya puestas seguro Por si las queréis Pillar el precio Por abajo Y el total De las tarrinas En general 400 gramos Voy a probarlas Vamos a hacer la cata Ay ¿Por dónde las abro Sin cargármelo todo? Pues no lo sé Ah por aquí Por el lado Por el lado Vamos por el lado Con cuidado Y nada Pues eso que os digo Que llevan Grasa 0% Hidratos de carbono 0% Proteínas 10 gramos Que estos serán Proteínas Proteínas De colágeno Hidrolizado Es lo que lleva 8,7% Gelatina No se está bien Para un caprichillo De vez en cuando Una gelatina La verdad que Sobre todo En verano A mí me gusta Pillar de vez en cuando No mucho Pero sí Que he suelido Coger las de Frutos del bosque Para coger las normales Pues prefiero coger las Más proteínas La verdad Bueno vamos a ver Que tal está Sabor mandarina Muy valenciano Muy valenciano Oh Vamos a ver La textura La verdad es que la noto Como más potente Que en las gelatinas normales Es como más estructurada Más Ahí lo veis Vamos a ver Que buena Sabe a mandarina Mandarina Sabe fuertecito A mandarina Me atrevería a decir Que más que Mandarina Clementina Muy rica Sí señores Estrella Ya me la acabo yo Fuera de cámara No voy a estar aquí Pues sí Pues bien Y me acabo toda la Fiambrera de gelatina Pues bueno Pues vale Pues sí Con eso y un bizcocho Pues hasta mañana A las 8 Muy bien Que buena Me ha gustado Me ha gustado Se nota el sabor Contundente A mandarina Barra Clementina Si os requiero Os mando un besote Muy fuerte Os voy a dejar Con el clip de la compra Estar atentos Que os voy a compartir La receta que vi Ayer tarde Como os digo Y os voy a dejar El videito De que vi ayer tarde Para que veáis La receta Paso a paso Y yo la voy a hacer Así en plan La tonta al pueblo Parando el vídeo Todo el rato Porque yo tengo La memoria muy floja Y si no veo el paso a paso La receta Ya de por sí A mi cocinar No me gusta Y a lo mejor Me sale hecha un Ya os lo he dicho antes Empieza por mo Y acaba por horn Entonces No sé cómo me saldrá Vale No sé cómo me saldrá Si me sale bien Os pongo la foto En comunidad Eso requiere Un besote muy grande A ver si me pongo Ya bien de una santa vez Que me quiero poner bien Ya Y estar al 100% Pero es que es difícil Me está costando La bronquitis esta Oh de verdad Un besote Os dejo con el clip Hay una recetita De un compañero Hugo Montejo Fit Que me encanta Que es lo más curioso Y hace algo que he visto Hace años Hace muchos años Por no decir tiempo Mucho tiempo Y la tenéis que hacer Me ha gustado mucho Es en el leque Como yo tengo el leque ¿Dónde lo tengo? Por ahí arriba Uy en los altos La maquinita esta Que se hace la comida Al vapor Que hace silicona Que está súper bien Y vi la recetita Que hizo de arroz Y digo La voy a hacer A ver si me da la vida Y mi tos me deja Y la hago Y si me sale bien Os lo compartiré Por comunidad Estrellas Estrellos Yo he hecho trampa Hugo He cogido el pimiento Enpicao ya Verde y rojo ¿Vale? Así me tengo un adelanto Luego he cogido Las gambitas Porque es un arrocito Con gambas Rollo tres delicias Paella En plan rápido Y a mi que sabéis Que no me gusta nada Cocinar Yo no voy a decir Gambitas Los precios por aquí abajo No me gusta nada Y luego he cogido Esto de aquí Que les quiero hacer Esta tarde noche Bueno a ver si la hago también Y la dejo ya preparada La masa fresca de empanada ¿Vale? Como ayer hice el pisto Le voy a poner atún Y huevo duro Por dentro Y entonces hago Una empanada casera Y luego la pinto por arriba Con huevo Con el pincelillo ese De silicona ¿Vale? Pues eso La masa fresca de empanada Pones una abajo Una arriba Y la hago en el hornito pequeño La doblo así Y tiene una cena rica La verdad Y voy a hacer también Un trocito de empanada Y arroz caldoso Que tengo ya la olla ahí fuera Y todo Para hacerle el caldo Ahora os enseñaré Que he cogido arreglo de caldo De verdad Como tengo la garganta Madre mía Ayer os dije Como me encontraba No sé si os acordáis Que os lo dije En mi adivina adivinanza Refran de estrella Pues hoy ya he pasado De encontrarme Como la retaguardia A encontrarme Como empieza por Y acaba por Gte Sí Sé que suena muy mal Pero es que es así Como me encuentro Empieza por Y acaba por Gte ¿Qué queréis que os diga? Yo falso no voy a ser Me encuentro así Pero aquí me tenéis Mujer on power activado Porque se os requiere Me encanta Tanto estar Si puedo Casi a diario Con vosotros y vosotras Lo mismo os digo Que lo mismo que me gusta Contaros mis cosas Porque para mí Sois como ya De la familia De casa Siempre veo los comentarios Siempre soléis ser Los mismos Las mismas Las que me comentáis Las que me dejáis Vuestro apoyo Vuestro cariño También me gusta escucharos Que me pongáis vuestras cosas Siempre si puedo Os leo Y os doy corazón Cuando estoy durmiendo A Rubén y tal Lo que me da tiempo Por lo menos leeros Y me encanta escucharos La verdad Y leer vuestros comentarios Bueno pues Atún claro natural Que le voy a poner Dentro de la empanada Ahora os enseño Cómo me quedó el pisto Aunque Roberto Padre Ya ayer le estuvo Metiendo mano al pisto Pero bueno Ha quedado suficiente Para hacer la empanada Y nada Y el arrocito de Hugo Pues eso llevaba Que yo recuerde Gambas Pimiento rojo Pimiento verde Zanahoria No sé Luego iré poniendo La receta paso a paso Porque yo sabéis Que tengo la memoria Para echar cohetes Y así lo voy recordando Voy a dejar el vídeo Sí Porque es una receta Que he visto Muy interesante Y es que es muy curioso Y muy limpio Y muy apañose Hombre No sé Eso es Verlo para creerlo En fin Maíz dulce Siempre que os estoy grabando Lo de la compra Suenan los mensajes Maíz dulce He cogido tres latitas Que también le ponía Hugo Luego he cogido Mi perdición Que son los guisantes Me da igual La versión congelada Así Guisantes Guisantes Me encantan Alguna cena Yo me como esto Así tal cual Con un poquito de aceite Y un poquito de limón Y es que soy feliz Es que me encantan Los guisantes Y luego le puso También caldito de pescado He pensado Que con caldito de fidegua También se podrá hacer Pero sabéis lo que pasa Que le dará demasiado gustaco Porque el caldito de fidegua De mercadona Tiene sofrito Y como él le puso soja Que yo he cogido esta Porque la versión normal Esta es la de sin gluten De mercadona La versión normal de soja Aparte de llevar sal Lleva también azúcar Y esta no La versión sin gluten No le han puesto azúcar Y yo es para darle Un toquecillo al arroz Si lo hago Subo la foto De como me ha quedado Y como os dije ayer He repuesto el aceite Que para comprar aceite Hay que pedir casi un préstamo Que está muy caro El aceite de oliva Pues nada Ya había que reponer Y he cogido el aceite De oliva virgen Este de aquí El precio por abajo No os asustéis Que está muy caro el aceite Pero bueno Llegará su faena Y elaboración Hacerlo y todo Y es una cosa Muy buena Y muy valiosa El aceite de oliva Pero yo recuerdo Hace unos añitos Y hace un tiempo Que no estaba así En fin Dos paquetillos De toallitas de pieles atópicas 12 huevos De gallinas camperos La verdurita Para hacer el caldito Que les quiero hacer hoy Con arroz Hoy la cosa va de arroces El arroz Uguístico Que voy a hacer Para mí a mediodía Y luego el arroz Caldoso Para los nenes Con lámparas Y por aquí La carne Para hacer el arreglito Del caldo Os voy a enseñar Como quedó el pisto ¿Vale? Y luego ya os digo Que os subiré la foto Si me sale bien el arroz Si me sale He hecho una Empieza por K Y acaba por Gada Bueno mirad Pues este cacharrito Lo podéis pillar en Amazon Y está súper bien Además el material Es todo Seguro Y todo está Mirado Y está muy bien Y además es que yo me hago aquí el pescado Y sale muy bien Alguna vez cuando se me rompa la maquinilla Que tengo de hacer al vapor Igual me cojo lo grande también Pero ahora estoy aprovechando eso Pues se hizo aquí un arroz El Hugo Que dije Ay Hugo Boss Que arroz te has hecho más bueno Ese te lo voy a copiar Y claro Os lo tengo que decir No me voy a copiar así Descaradamente Y encima no voy a decir nada Pues tendremos que decir Que hay cosas del Hugo Pues es del Hugo Y nada Este es mi pisto Mirad que rico me salió Muerte lenta Voy a rellenar la empanada esa Con los huevazos De las gallinas camperas Que ya tengo herviditos Mirad que rico Mirad mirad Lo voy a rimar Ay estrellas Estrellas Esto es un pisto Ay que bueno Aunque mi madre es manchega Y solo le echa Mi padre y mi madre Solo le gustan Con pimiento verde Y tomate Muy simple Aquí en mi casa Nos gusta Pues lleva berenjena Con lo que os enseñé ayer Calabacín Pimiento verde Y cebollita Y tomate Me gusta con más cosas Voy a guardar todo esto Ya os habré enseñado En la habitación de grabar Las cosillas nuevas Que he visto hoy por Mercadona Como es habitual Si os requiere Un besote Chao chao Estad atentos Por si luego os comparto La foto en comunidad De mi catástrofe de arroz Que me voy a copiar del Hugo Chao 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 Si os requiere EstaEndes T Surv Planning No 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 Is Now No No No